Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Yo le traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina Solo tiró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado Desde puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron Sé que tiene buen caballo, pero eso no me indigna Lo que traiga de billetes, yo le dobro la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi y a tu americano A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra